... Severino Sharupi, director de territorios de la Conalle, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, pueblo ecuatoriano, buenos días, hermanos y hermanas que están en el combate en las provincias. ¿Está consciente de que el levantamiento y la entrada a Quito pueden ser utilizados por otros para un golpe de Estado? Bien, en un proceso político bastante fuerte, bastante álgido, todos quererán sacar tajada de este proceso. Sin embargo, esto va a ser un esfuerzo que estamos haciendo los sectores organizados, el pueblo ecuatoriano, en beneficio de los más pobres de este país. En ese sentido, nosotros como movimiento indígena, como trabajadores, como sectores organizados, estamos cuidando este proceso para que tenga resultados positivos, y pueda cumplirse con la agenda que estamos demandando al país y al presidente de la República. Si la Conalle no busca la destitución del presidente Correa, ni tampoco acepta el diálogo con el gobierno, ¿cuál es el objetivo entonces? En el Ecuador existen dos fuerzas. Por una parte, la fuerza que está empujando Alianza País, su régimen y su poder económico. Por otra parte, la fuerza de los partidos de derecha, que históricamente también ha estado gobernando, y que no comparten mucho en la política con el actual régimen. Esas dos fuerzas quieren confrontarse, esas dos fuerzas quieren conducir al país, y esas dos fuerzas quieren verse en las elecciones del 2007. Y eso no podemos permitir en el Ecuador. Nosotros no podemos permitir el movimiento social, el movimiento indígena, no puede servir una vez más para que el pueblo ecuatoriano se divida en dos, o apoyando a la supuesta izquierda que está empujando Rafael Correa, o a la derecha que históricamente ha venido dominando en este país. En ese sentido, son los dos uno solo. Es necesario que en el Ecuador exista una tercera fuerza, una alternativa en el país, que dé respuestas concretas a lo que necesita el pueblo ecuatoriano, y que no sea utilizado por estos que históricamente han gobernado el país. Ahora, una marcha y un levantamiento indígena cuestan, eso nadie lo duda. ¿Quién los está financiando? Así como siempre lo ha financiado el pueblo ecuatoriano, las organizaciones populares, los mercados, los barrios, y el bolsillo de cada uno de quienes nos sumamos a este levantamiento, a estos procesos de movilización, por lo tanto, están siendo financiadas por el mismo pueblo ecuatoriano y por nosotros mismos los que estamos en las calles. En la última sabatina, el presidente Correa se refirió a ciertos señalamientos de Salvador Quispe sobre la educación bilingüe, precisamente aquí en Contacto Directo. Veamos. Y una de sus principales mentiras, que se eliminó la educación bilingüe. Mentira, se la ha fortalecido más que nunca. Lo que se ha hecho es liberarla de la partidocracia. Lo que se ha hecho es terminar con esa argolla política. Ahora es el Estado el que tiene la rectoría de la educación intercultural bilingüe. Ahora tenemos 13 nuevas unidades del milenio en total. Es realmente descarado, es descabellado ya la forma de mentir de esta gente, ¿no? Que hemos debilitado la educación bilingüe. No, ya no la tiene. Cuando hablan de que hemos debilitado la educación bilingüe, devuélvanme la educación bilingüe para seguirla manejando. Cuando hablan de libre ingreso universidad, devuélvanme el control de las universidades que la he perdido. Porque así se manejaba el país, en estancos, en compartimentos. Educación bilingüe para Pachacuti, universidades para el MPD y no haga ruido. No solo es la derecha la que destrozó el país. Esta izquierda política era la educación, la salud, las universidades. Prohibido olvidar ese pasado. Nunca más, compatriotas. Señor Sharupi, ¿cuál es el problema con las unidades del milenio y la educación bilingüe? ¿Por qué no funcionan en el área rural? Primero, decir que Rafael Correa no sabe lo que dice, no conoce lo que es la educación intercultural bilingüe. Porque no la construyó, no la crió, no la propuso. Y en este momento lo que necesita la revolución ciudadana y la expansión del capitalismo es controlar la educación para poder generar manos de obra e intelectualidad que esté al servicio del capital. En ese sentido, nosotros como la CONAE, el movimiento indígena que ha propuesto que ha construido la educación intercultural bilingüe, hemos creado las escuelas a fuerza de minga, a fuerza de gestiones, con el esfuerzo de nuestros padres, de nuestras madres, con el esfuerzo de los comuneros, esas escuelas. Y no nos pueden venir aquí a hacer eso, eso es nuestro derecho. Y también, nosotros no es que estamos en contra de las escuelas del milenio. Nosotros lo que proponemos es que no se cierren esas escuelas y que den las escuelas del milenio a todas las escuelas. A esas 31 mil escuelas que existen a nivel del país. Y que no se pretenda reducir a cerca de 5 mil escuelas. Entonces, eso es nuestra propuesta. Y también decimos de que esta educación que actualmente está empujando el actual gobierno es una educación elitista. Porque debes reunir cierto puntaje para que puedas estudiar en las universidades públicas. Y de resto, ¿qué? Y también, los que no pueden estudiar, ¿a dónde están yendo? Están yendo a las universidades particulares. Eso es lo que significa la privatización de la educación. Claro que en este momento el gobierno dice que los indígenas hemos ingresado más a las universidades. Eso es verdad, no es mentira. Pero, ¿a dónde hemos ido? Hemos ido a la educación privada, a las universidades privadas. Por lo tanto, se está privatizando la educación de nuevo en este país, así como en Chile. La semana pasada, el presidente de la República, mediante decretos ejecutivos, reformó los reglamentos a la ley de aguas y al funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas. Ahora, ¿estas reformas atienden los pedidos de la Conalle? A ver, nosotros estamos pidiendo la derogatoria total del decreto 16 y no estamos pidiendo parches y que quiera confundir al pueblo de que está haciendo cambios. Es la derogatoria total de ese decreto. Saberino Yaluppi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en contacto directo. Gracias por su participación.